Y a sus vidas también los demás lo que harán y estarán. Amor es algo que nos da alegría, también tranquilidad. Es como estar al fondo del mar, el cor es muy raro. Y se llena de superfelicidad. Cuando hay amor, el planeta Tierra se mueve y yo también. Cuando hay amor, es como estar en los brazos de Dios. Es como volar por los aires. En los móviles, y la luna, y en el espacio y Neptuno. Tenir un sonriure cada día y venir contentos a trabajar. La alegría está amablemente a mí. Sé toda alegría cuando me ayudo a llenar y les ayudo. La alegría compra el cor. Me fa riura. La alegría es amor. El amor es la venida. La alegría es comer y chatón. El amor es como tener unas papallones al cor y que tienes muchas y muchas ganas de hacer abraçadas. El cor es muy raro. Es como estar al fondo del mar. También tranquilidad. El amor es algo que nos da alegría. Es como volar por los aires. El amor es como estar en las manos de Dios. Cuando hay amor, el planeta Tierra se mueve y yo también. La alegría es estar amablemente a mí. Sé toda alegría cuando me ayudo y les ayudo. La alegría entra en el cor. Me riura. Me fa riura. La alegría es amor. La alegría es amor. La alegría es que nos anima. Y nos estamos contentos. Pero... 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 La alegría es pasar sube en tothom. Amigos, amigas, familia... En tothom. La alegría es amor. La alegría es amor. La alegría es amor. ¡Alegría! ¡Alegría! La alegría es amor. 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 ¡Alegría es amor! ¡Alegría es amor! ¡Alegría es amor! ¡Alegría es amor! ¡Gracias!